Desde hace dos horas, teníamos resultados que marcaban una clara tendencia, incluso tuvimos la tentación de salir hace dos horas a dar nuestros resultados. Pero, decidimos esperar a que tuviéramos un resultado que fuera plenamente y matemáticamente irreversible. Así que decidimos esperarnos un poquito más. Ya a las ocho y diez, ya teníamos un resultado matemáticamente irreversible, pero dijimos, esperemos hasta las nueve, para ver si nuestros opositores salían conceder la victoria. Pero bien, en estos momentos, podemos anunciar con plena certeza, que hemos ganado la presidencia. ¡Sí se pudo! Podemos anunciar con plena certeza, que hemos ganado la presidencia de la República de San Salvador. ¡El primero, hoy! ¡Ahí está el presidente! Gracias, gracias a todos los salvadoreños, gracias a todos los que votaron por nuestra opción, gracias a todos los que salieron a votar independientemente de su preferencia partidaria, gracias a los miles de salvadoreños que estuvieron y que todavía están defendiendo cada voto, defendiendo cada acta, esperando que se transmita en las últimas actas de atribuir su prueba electoral, a pesar de que ellos saben que la tendencia es irreversible, están con la responsabilidad de cuidar cada voto y cada acta para garantizar esta victoria al pueblo salvadoreño. Es una victoria al pueblo salvadoreño, realmente. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado, hemos sumado, hemos sumado, más votos que ARENA y que el FMLM, ¡Pum! Además, hemos sumado más votos que ARENA, que el FMLM, que el PCM, que el PNC, que la democracia salvadoreña, y que vamos, ¡Pum! Todos los partidos políticos del país juntos, tienen menos votos que los que hemos obtenido nosotros. Y hemos tenido el apoyo unánime de todos los departamentos del país. Hemos ganado en los 14 departamentos. Es decir, no es el peso de un departamento el que nos hizo ganar, sino que unánimemente hemos ganado en todo El Salvador. Quiero decir también que hemos pasado de las páginas de la posguerra. La guerra civil, que inició en los 80 y que terminó, supuestamente, en los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, continuó con la posguerra. Y vivimos gobernados por los dos partidos de la posguerra, que representaba al bando de la derecha y que representaba a la guerrilla. Este día, el 3 de febrero de 2019, El Salvador ha pasado de la página de la posguerra. Y ahora podemos empezar a ver ese futuro. Quiero aprovechar para invitar a todos los salvadoreños a celebrar la victoria del nuevo salvadoreño sobre el bipartidismo en la Plaza Corazán. Nos vemos todos en la Plaza Corazán, en los periodicalizados Centro Históric. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al Salvador, y muchas gracias a todos. Viva la guerra social. ¡Viva la guerra social! ¡Viva la guerra social! ¡Gracias!